hola amigos juan jortiz desde chile pesca mosca reportándose de nuevo estoy aquí para cumplir una promesa del otro día os había comentado que bueno que iba a subir un vídeo atando la mosca con la que con la que pescaba los cojos y con la que salí pescando el otro día los cojos los chinook le va a todo truches grandes también así que nada os voy a montar una liucura killer vamos vamos a ya lo primero bueno vamos a utilizar el anzuelo el 055 de cpm que la verdad que son los anzuelos nosotros llevamos usando muchos años un anzuelo que va espectacular para los salmones tiene una curvatura como inclinada hacia arriba y clava muy bien y no se suelte sobre todo con los cojos que se dan muchas vueltas se recuercen enteros un anzuelo que clava súper bien y no se pierde mucho pez así que bueno yo les ato con este se puede atar con otro anzuelo si no tenéis este podéis atarlo con alguno que tengáis a mano al final en el atado de moscas no es todo blanco o negro sino que en grises hay muchas tonalidades ahí está súper firme entonces bueno ponemos el el anzuelo y nada ahora vamos a hacer un o sea los materiales un recordatorio de los materiales en este caso lo lo ato con un booktail el booktail es un material que es maravilloso porque hunde un montón son económicos y además le da una dar a las moscas que es súper súper interesante así que una muy buena opción como os digo para el atado de mosca en este caso os decía lo ato en chartreuse o en fucsia estos son los dos colores que ya he descubierto que mejor me funcionan hay otras con cola naranja negras también otras combinaciones que también andan bastante bien pero estas andan así que nada entonces lo primero vamos a empezar poniendo el hilo de montaje en este caso es un vivus o un gsp de 100 deniers que son los hilos que la verdad que son súper súper firmes pero no pasa darme un segundito dejarme un momentito que me ponga los lentes porque sabes que de un tiempo a esta parte no veo chuta ahí la cosa cambia hd ya así que nada le ponemos vamos a utilizar el en este caso un ojo también siguiendo la línea chartreuse del mismo el mismo color vamos a darle antes previamente un poquito del este del miúte van del gel de wolf un poco por arriba para abajo para fijar el 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 ojito y ya ahí le vamos a fijar aquí fijamos bien y estamos y nos vamos para atrás aquí fijaros que me vengo a la vertical de la punta del anzuelo donde empieza ya la curvatura y me paro y bueno me voy a sentar un poco hacia atrás pero me vuelvo me regreso a esa posición y aquí ahora nada sacamos un un pedacito de 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 bucktail escogemos un un mechoncito que nos sea de nuestro agrado que no sea excesiva cantidad no tiene que ser mucho más en esto como digo es un mechoncito que no sea demasiada cantidad más o menos así y aquí ahora lo que voy a hacer sujeto y voy a sacar todos los que son más cortitos todo esto se lo desbarbo se los saco además ahí va a quitar mucho volumen también como os digo no no hay no tiene que tener mucho mucho exceso de material ahí nos habría quedado veis que se ha reducido prácticamente el mechon a la mitad y ahora aquí hay un par de puntas que voy a sacar estas son muy largas así igualo así igualo así igualo un poco y acá voy a igualar otra de las puntas y aquí le vamos a dar un par de puntas previas y lo vamos a sujetar con firmeza para que no se mueva y ahí estaríamos ahí lo tendríamos fijamos bien el bucktail eso es ahí está y ahora nos vamos a ir con los brillos aquí este es un lateral scale uno parecente veis y nada cojo mirad tampoco no excesivo de brillo que le pegue un brillo pero que no conviene mucho tres fibras tres fibras y con estas tres fibras tengo de sobra y se las voy a poner por acá como por el ladito voy a fijarle y estas otras las voy a sacar por el otro lado y ya le voy a pegar un corte acá y ahora estas se las pongo por arriba aquí como que le de el brillo por arriba para que refleje como el verde chartreuse y las sujeto y estas mismas también se las pongo por acá ahí está listo ahora el polar chenille V en este caso tenemos aquí un pedazo me gusta más este que quede bien las y no para abajo le dejo la punta desnuda veis ahí y ahí será su objeto ahí está una vez que ya lo he afirmado el el polar chenille V ahí le voy a dar otra vez otro poquito de del minuto emangel una pasadita como para que me coja un poquito más de de firmeza todo el conjunto y acá me voy ya para adelante con mi hilo ahí está y me da reserva ahí y aquí ahora simplemente el polar chenille V os mojáis los dedos y le vais peinando para atrás ¿vale? eso las vueltas no es necesario que sean demasiado apegadas ni muy voluminosas yo lo voy dejando como un pequeño segmentación ahí está voy a ver que se me movió este tornillo flojo a ver ahí vamos peinándole vamos peinándole muy bien vamos peinando para atrás vamos peinándole vamos peinándole ahí está y ahí ya lo sujetamos y cortamos este listo pues nos queda ahí para otra ya lo acomodamos todo esto lo peinamos todo para atrás y lo recibimos aquí muy bien listo y ahora otro poquito más de brillo otras dos o tres fibras nada más dos o tres tres ahí están las tres tres fibritas y estas las voy a poner también como por debajo del lomo que vengan por todo lo de arriba ahí las voy a sujetar ahí y lo mismo estas las voy a cortar acá listo y estas que me sobran también todo ahí le va todo o sea las pongo todas así un poquito ahí y estas para atrás también listo por debajo del ala para que le de como un brillo con el ala y ahora le vamos a poner un pedacito de bucktail negro también lo mismo tomamos un mechoncito que no sea excesiva cantidad ni mucho lo cortamos a las listo y aquí hacemos la la misma operación vamos a sujetar las puntas y vamos a sacar todo el todo lo que son más chicos y que además me da un exceso de volumen lo voy a dejar un poquito más estilizado más fino y una vez que lo tengo ahí me vengo atrás presento el ala y ahora aquí le vamos a igualar de nuevo las puntas esto es súper importante a la hora de para aquí ahora aquí la cabeza te quede prolija para que la cabeza quede todo prolijito y no se mueva nada vamos a hacer un poco de cabeza ahí está ahí está se lo igualamos y ahí estaría y ahora bueno para finalizar vamos a tomar con un vamos a sujetar ahí un poquito nuestra nuestra mosquita que no tengan fibra uy se me ha doblado esto vamos a hacer un nudo final para rematar ya vamos a hacer otro vamos a hacer otro vamos a hacer otro listo cortamos el excedente y ahora le vamos a dar un poquito de resina V vamos a hacer como una pequeña cabeza con la resina V está en la gulsa voy a hacer una cabecita que además nos va a permitir que el hilo le quede un poquito más seguro y el buque también aquí más firmecito y bien organizado vamos a soltar ahí está partimos bien y ya está y ya tendríamos terminada nuestra bueno esta es la linterna la TAM de Wulff de 3 vatios tiene potencia pero brutal así que y mirad también como se ve el ojo con la luz UV se ve explotado se ve explotado así que nada vamos a fijar sacamos y ahí quedaría ya nuestra mosquita terminada mirad que bonita peinarla un poquito y ahí quedaría ya la eh killer liupura o liupura killer ahí la la tenéis como veis una mosca que es fácil de atar y nada funciona al menos a mí me funciona podéis probar en un par de colores sigue variando los colores jugando con colores y lo que vosotros queráis que esto no hay una norma escrita yo os muestro la que a mí me va pero la que vosotros queráis así que nada chiquillos todo lo que queráis necesitéis asesoría si queréis comprar para para atar la mosquita lo tenemos aquí en Chile Pesca Mosca un saludo voy a ir en el chão y lo tenemos aquí y lo tenemos aquí y